Febrero de 04, 2019 By Monividente 0 Comentarios Excelente día amigos, que sea un día lleno de sueños y pronto se hagan realidad. Recuerden siempre sonreír. Los números de suerte el día de hoy son 07. 55. 23. Los signos con más suerte en este día son Piscis, Géminis y Cáncer. El color que atraerá la suerte es el amarillo. Día 5 de febrero. Día de mucha suerte. Día 5 de febrero.